Felicidades hermano, de verdad que eres un duro, lograste cumplir 36 años, felicidades te desea Giovanni Graham, Giovanni Vázquez, tu familia y también alguien por ahí que ya mismo te voy a decir. Feliz, feliz en tu día, amiguito que Dios te bendiga, que reine la paz en tu día y que cumpla muchos más de Abraham y su familia. O sea, estamos hablando de tu familia, Abraham, para ti, Samuel David. Oye Samuel David, te habla Giovanni Graham, Giovanni Vázquez. Este Giovanni, ella le gusta mi motora, montarse en mi motora, desayuna con huevo, pan tostado, pan blandito, jugo de china del bueno, con pulpa, sin pulpa, felicidades Samuel David.